No ha sido de forma intencionada, o sea, casualmente, pues sí, la gente es del colectivo y yo no sabía que me iba en contra y de pronto le doy y veo eso y digo, no me lo puedo creer. Nunca en mi vida me hubiese imaginado que iba a estar en Times Square y mucho menos con mi primer single, ¿sabes? Era como, ¿qué? Estoy realmente decepcionada. Estuve a punto de comentar, me siento mal, pero bueno. Pues yo, ya ves tú, en cuanto tenga dos días para respirar, le digo a la Kingy, venga, vámonos. No te da miedo subirte en un coche con ella porque a mí no me daría mucha confianza, ¿eh? Ya, la verdad. A mí no me quiero mucha confianza al vídeo que subí. ¿Verdad? ¿Verdad? Todo lo tienes ahí. Bueno, habrá la vida de riesgo, yo creo, ¿no? Habrá que subirse en el coche de la quinqueneta, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Escaparote y hoy estoy… Bueno, hoy deberías tú estar aquí porque tú eres la periodista. Bueno. Sí, ¿no? Bueno, pero no vengo en calidad de periodista. Vale, pues ¿quién tenemos aquí? Pues tenemos a Violeta. Un aplauso para ella. No vienes en calidad de periodista, pero eso es algo que… Se lleva dentro, ¿no? ¿Se echa de menos o no? Bueno, es que yo creo que quien es periodista lo lleva dentro. O sea, es como que hay una curiosidad ahí que no se pierde nunca. Yo soy muy curiosa y yo… Yo pregunto mucho. Eso es bueno. Aunque ahora no me estoy dedicando al periodismo, está dentro, igualmente. Que bueno. Y hoy vienes aquí, sobre todo ya han pasado esos tiempos en los que habían 60 cámaras vigilando cada uno de tus pasos. Ahora tienes intimidad hasta que vienes aquí de alguna manera, pero vienes a algo bonito que es presentar un single. ¿Qué tal está siendo la acogida? Yo ya he visto la reacción de los compis de la academia y vamos, todos han flipado con ese temazo, ¿no? Yo estoy súper contenta. O sea, al final como que mi mayor objetivo era encontrar un sonido que me representase y como que fuese como pues un poco simbiosis de todo lo que escucho, ¿no? Y cuáles son como mis referentes y estoy súper contenta porque creo que… O sea, estoy contenta con el resultado porque creo que soy yo, que era como mi principal objetivo. Eso es, tú escuchas y estás escuchando a Violeta. Sí, o sea, que después daré muchas vueltas y es lo que quiero realmente porque quiero como descubrir pues nuevos sonidos y tal. Pero lo escucho y digo, sí, me siento yo. ¿Cómo se consigue eso? Porque, joder, hay tantos referentes ahí al alcance de la mano que dices, ay, quiero sonar un poco a esto o a aquello. Y al final debe ser chungo, ¿eh? Es una cosa que da un poco de miedo, por lo menos a mí me da un poco de miedo. Porque al final es como que yo bebo como de tantos estilos musicales que era como, vale, y cuando yo haga lo mío, ¿qué va a ser? Porque pues a lo mejor me gusta, no sé, el pop, pero también me gusta la música clásica, a lo mejor me gusta lo más alternativo, me gusta como la música más electrónica. Entonces era como, ¿y cómo va a ser esa mezcla, no, de referencias? Yo creo que al final cuando empiezas a crear, porque yo no había creado nunca nada, como que te va saliendo un solo un poco. Porque al final tus referencias están dentro y se reflejan en lo que haces. Entonces fue todo muy natural y también estoy como súper contenta de eso, de que haya sido todo como muy fluido. Bueno, a ver, estás diciendo como muchos estilos y de hecho veo algo de electrónico, algo de urbano, algo de flamenco, no sé, y que encima podría sonar en cualquier festival indie. O sea, eso es que apuntas a todo y vas a por todo, ¿no? Es curioso porque cuando lo terminamos en el estudio fue como que yo le dije a mi productor que es Chen, le dije, ¿qué tipo de música, o sea, en qué estilo lo encasillaría? Porque es que yo escuchándolo tampoco te sabría decir, pues no lo veo claramente pop o no lo veo claramente electrónica, no lo veo. Pero en realidad después pienso, es que la música que a mí me gusta no es claramente nada, es como una mezcla de un poco todo. Entonces, no sé, creo que es guay que se vea como que hay mucha influencia y, por ejemplo, cuando me decían también lo de, yo veo el toquecito flamenco y era como, yo no lo veo, por ejemplo. O sea, entiendo que a lo mejor el de Ege o que al final soy andaluza y hablo granahíno, ¿no? Pero yo el toque flamenco a lo mejor no lo veo tanto y, sin embargo, gente que no es de Andalucía, pues como que sí lo percibe y es curioso. Eso es que lo llevas encima, es guay. Ese es el sello violeta entonces, ¿no? Sí. O sea, que está guay. Bueno, ¿qué es el porvenir? O sea, ¿qué has querido expresar o contar en esta canción? Pues mira, el porvenir nace del concepto de vértigo. Era como la idea que yo tenía cuando empecé con la canción. Encima una canción que empecé en la academia, seguía dentro de la academia y tenía como muy claro que quería hablar sobre eso. Al final, pues me apetecía como visualizar un cambio, ¿no? Algo que está pasando, que no controlas, porque, bueno, es como, digamos que la canción habla de algo que te transforma y que pasa por ti, que no puedes controlar de ninguna manera, pero que sabes que es lo que tiene que suceder y como que te dejas. Es como querer el medio y todo pasa por ti, ¿no? Y el concepto de vértigo, pues tengo miedo o no, tengo miedo. De hecho, en la canción hay un momento que dice, tengo miedo de… y como que se corta. Ahí iba un mí. O sea, tengo miedo de mí. Y como que… Lo dejas abierto a la interpretación y a lo que quieras. Claro, que eso es algo que quería jugar también mucho con la canción. Me apetecía como que fuese muy… libre interpretación, ¿sabes? Como yo parto de un concepto y mi concepto es este, pero quiero como que cada uno se lo lleve a su terreno. Que cada uno vea su experiencia propia en eso. Has sentido mucho vértigo. Ya no al entrar a la academia, que deduzco que sí, sino también al salir. ¿O qué hacía más vértigo? ¿Entrar a la academia o luego salir y ver, pues, que estás en un año, que hay un fandom tochísimo y unas redes sociales bonitas y tóxicas, depende del momento. Pero bueno, ¿el vértigo ha estado ahí más antes, más ahora? Antes no existía. O sea, yo antes era como… También yo tenía una… Creo que lo hemos hablado también como muchos compañeros, que se tiene una imagen de lo que es Operación Triunfo y cuando entras te enfrentas a tu experiencia, no a un concurso, como algo que ves, ¿sabes? Al final estás en un sitio aislado durante cierto tiempo, en mi caso fueron casi dos meses, y te enfrentas… Yo no era vértigo de exposición, era vértigo personal, ¿sabes? Era como, de pronto, no estoy en mi vida en la que estoy acostumbrada a desarrollarme, socializar, tal. Entonces, era como… Era un vértigo, no un vértigo de exposición y de, o qué me voy a encontrar, que también está, ¿no? Obviamente. Pero era más como un proceso personal de decir, sé que estoy viviendo como muchas cosas, ¿no? Al final estás en un contexto súper diferente y te descubres a ti misma, descubres, por ejemplo, la intuición… No sé. Entonces, era como más simplemente eso, como vértigo personal de, a verdad, ¿hasta dónde me puedo llevar esto? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Hasta dónde puedo expresar? ¿Hasta dónde… No sé, por ahí. No sé si te respondo la pregunta. Sí, sí, por supuesto. ¿Y hay algo de Lorca dentro de…? Mucho. ¿Qué significa Lorca para ti? Hombre, para mí Lorca es tierra. O sea, yo amo el arte en todas sus expresiones y la poesía para mí es una más bella. O sea, la música no se entiende tampoco sin poesía. Y cuando estuve haciendo la canción, pues yo en la academia tenía varios libros, pero uno de ellos era El romancero gitano de Lorca. Entonces, siempre, pues cuando estaba, yo qué sé, cuando tienes un tiempo libre o a lo mejor me apetecía leer tal, pues me ponía con El romancero de Lorca. Entonces, como también este primer single para mí representaba como esa transformación, ¿no? Digamos, quería incluir cosas que pertenecían a esa transformación. Y para mí, pues era El romancero gitano que son a la vez mis raíces y parte del cambio. Entonces, era como quería meter la referencia y hacer un guiño, ¿no? Pues tanto al proceso como a mi raíz. ¿En qué momento está? Porque la canción yo no he podido leer bien la letra. ¿En qué momento estás mencionando a Lorca? Pues mira, hay dos referencias. Cuando digo Angelitos negros, que eso viene de otro poema también de Lorca, también del romancero gitano. Y cuando empieza como la segunda parte de la canción que dice Ni los cristales con la luna relumbran con ese brillo, eso también es de un trocito de Lorca. Hay que reivindicar más a Lorca, ¿no? Totalmente. Yo siempre lo llevo por bandera. O sea, recordar quién era y cómo acabó y por qué acabó así, porque es que hay que reivindicar. Y este año en vuestra edición me gusta porque es un año que no por vosotros, sino el propio programa ya ha reivindicado y ha dicho, mira, España es diversidad, España es todo. Y ahí, pues no sé, de alguna manera es bueno que se está corrigiendo aquellas cosas que en la época de Lorca eran impensables, ¿verdad? Además, a mí me encanta porque nuestra edición es como de forma súper natural en el sentido de, es que realmente considero que somos una representación muy real de lo que pasa en nuestro país. En plan, no considero tampoco que seamos como el estereotipo, ni que al final también en estos temas se cae mucho en el estereotipo de tal. Y es como, no, somos todos súper diferentes, cada uno tiene un estilo de vida, de ser y de todo, pero somos como muy, pues sí, muy libres, creo. Eso es bueno, es algo bonito. Y yo creo que se está viendo. O sea, la gente que quiera odiar, como en la época de Lorca, pues que odie. Ya no están en el lado correcto de la historia, no importa. Totalmente. Nada de eso. Ya después de ponerme tan profundo, yo creo que es bueno también porque habrá gente fan de OT que querrá hablar de OT y todo eso. Y siempre, pues para hablar un poquito de OT, porque al final es de dónde vienes, siempre traemos pues alguna personalidad que entienda de Operación Triunfo, que ya sea Influ, ya sea periodista o ya sea alguien que haya vivido en sus propias carnes, pues esto. Y hoy tenemos a Julia Medina para acompañar aquí, por favor. ¿Dónde te catalogas? ¿Entre influencer de OT, friki de OT, exconcursante, obviamente, pero...? Cada vez que has dicho, me he sentido representada con todo, sí. Me parece genial. Me siento representada con fan de OT, soy súper friki de esta edición, esta edición me ha flipado. La del 20 no la disfruté nada, porque lo tenía muy reciente yo. ¿Había traumas o había? Había traumas, sí, habiendo, pero esto lo he vivido de una manera súper bonita, como que me he visto muy reflejada en ello. Que no nos oiga quién es tu favorita de esta edición. No me vas a decirlo aquí. Qué responsabilidad. Lo sabe todo el mundo. No, la verdad es que me gustaba mucho Kiara y Violeta, no porque esté aquí, pero es la verdad. Gracias. Qué bueno, que por cierto, tú cuando fuiste a visitar la academia, tú sí estabas todavía. Sí, estábamos las dos. Qué guay, eso sí que tiene que ser nervio de decir, vuelvo aquí a las cuatro paredes donde estaba todo. Sí, o sea, me lo tomé de otra manera, ¿eh? Me lo tomé como, voy a intentar, como mirando por ellos todo el rato, voy a intentar darles lo mejor de mí y que sepan que pueden contar conmigo para lo que haga falta. Fue muy chula de mi parte decir que cuando ella vino fue muy guay porque como que nos dio un empujoncito que nos faltaba un poco. Sí, que no sirvió para nada, pero bueno. Bueno, al final parece que sí, ¿no? Ya estamos aquí con el síndrome del impostor de que no sirve para nada, por favor. Es súper importante todo. Recuérdalo, eres el artista que eres. No, pero es importante, bueno, en tu caso, cuando, o sea, cómo gestionaste de alguna manera el salir del programa y enfrentarte, pues eso, a la realidad. Una, que te conozcan por la calle y la otra, que las redes, pues como no piden el graduado escolar, pues ahí puede entrarse cualquier peña. Yo lo llevé fatal. Con todo el respeto para que se ha sonado mal esto, ¿vale? No sé cómo lo habrás llevado tú, pero yo lo llevé muy mal. Yo salí en la final con los últimos compañeros y me acuerdo la noche de antes de la final, una ansiedad de decir, ¿qué habrá pasado en el mundo exterior? ¿Cómo estará mi vida? ¿Será lo mismo de antes? Y lo pasé bastante mal, pero me encerré en mi casa con mi madre, seis meses de retiro espiritual y ya luego me sentí más fuerte y más. ¿Cómo estabas llevándolo tú? Que, por ejemplo, eso es algo muy diferente. Nosotros no hemos pisado todavía prácticamente casa, o sea. Qué fuerte. Yo estuve como dos días en mi casa y el otro día que tuvimos la firma en Granada pude dormir en mi casa, pero literalmente llegué a las nueve de la noche y fue dormir y el día siguiente firma. Entonces, creo que eso es como muy diferente porque a nosotros todavía no nos ha dado tiempo como a tomarnos ese tiempo de descanso, de respirar un poco, ¿no? De dormir prácticamente. O sea, que eso lo veo como diferencia. Tú como periodista, que un periodista por lo general siempre tiene que estar de alguna manera muy arraigado a la actualidad, muy conectado viendo qué pasa. ¿Cómo lo llevabas esa desconexión? Porque ya no solo ves redes sociales, es no saber qué está pasando ahora mismo en Gaza o... Es que era muy raro porque, bueno, no sé cómo lo recuerdas tú, pero yo lo recuerdo como... Estabas ahí, era como un mundo paralelo. O sea, es como que de pronto solo existe ese mundo y tampoco tienes tiempo de plantearte otro mundo porque además, aunque te lo planteas, no llegas a ninguna respuesta. Entonces, es como, bueno, pues estoy aquí, de pronto lo de fuera, sé que está fuera, pero como tampoco sé qué pasa, no llego a ningún lado y es como, bueno, venga, seguimos con la rutina y ya está. Entonces, es como un poco raro. Yo sobre todo me rayaba mucho con el tema de, tío, estoy aquí y no tengo conciencia de nada de fuera. Estás completamente aislado y de pronto ese es el único mundo que existe. Imagínate la movida que tuvo que ser para los del 20, cuando de pronto les dicen, hay una cosa que se llama coronavirus, chicos, y esto se acabó. Lo hablábamos un montón. O sea, venís de estar encerrados en una casa y vais a volver a vuestra casa a encerrarlos, amigos. Tuvo que ser un movido. Pero además, o sea, nosotros hablábamos también mucho como, es que aunque nosotros dentro no hubiesen dicho cualquier cosa rollo, algo que estaba pasando fuera, por ejemplo, imagínate, ¿no? No sé, Kiki, por ejemplo. Imagínate que alguien nos dice, no, es que eres la favorita. A Kiki le dicen que eres la favorita de Julia Medina. Es como, tampoco, aunque llegue la información, no la procesas, porque como no estás viviendo el contexto, es como que te pueden decir lo que sea, que realmente no vas a ser nunca consciente de lo que está pasando fuera. Y eso era como súper raro. Además que tampoco tienes ese punto de intimidad para hacer lo que harías en cualquier sitio de comentar a viva voz, porque en todo momento te están grabando. ¿Os olvidáis de las cámaras en algún momento o qué? ¿Se consigue? Yo no. Yo tampoco me he olvidado. O sea, yo sabía que estaban ahí. Total. Es como que hay momentos que a lo mejor es lo que eres más consciente y menos, pero siempre eres consciente. O sea, aunque sea de forma subconsciente, aunque no estés pensando, me estás grabando una cámara, no haces la misma cosa que haces en tu casa cuando estás tranquila. Ojo, que a mí ya al final se me fue un poco la olla, ¿eh? ¿La sirenita? Por ejemplo. A medida que fue pasando el concurso yo estaba como más desinimida. Salma nos comentó, por ejemplo, que era entrar a la habitación y hacer como, por fin, ya, techos bajos, no hay focos, no hay micros. Entonces, de alguna manera, como quitarte esa mochila de lastre y peso. Sí, porque al final, aunque no lo estés pensando todo el rato, es simplemente sentir que estás como en un safe place, en plan, ya está. Como que no tienes tampoco, no tengo que estar a tope, si me apetece tumbarme y no hablar, pues no hablo, no tengo como la exigencia de, se sigue con la rutina, no sé qué, no sé cuánto. Es como, bueno, la habitación era como momento, ya cada uno hacía lo que le daba la gana. Y, ¿cómo viviste tú? Perdón, voy a hacer yo una entrevista. Estás aquí para preguntar, yo quiero que hagas todo y que tú también le preguntes, jugad. ¿Cómo viviste tú la primera noche fuera de la academia? Porque yo recuerdo, yo dormí en un hotel y cuando ya me dejaron sola y cerré la puerta, miré a todos los sitios como, ¿no me están grabando de verdad? Me asomé a la ventana. Hostia, qué fuerte. Agobiadísima, como, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo lo viviste tú? Síndrome del miembro amputado ahí, es como, mierda. Yo era como que toda la semana con Kiki como que me había preparado para salir, o sea, yo me imaginaba que iba a salir yo y como toda esa semana fue como rollo despedida, ¿no? Entonces, yo ya tenía muy interiorizado que yo salía. Entonces, cuando salí fue como, a mí me daba un poco de miedo cómo enfrentarme a la realidad, en el sentido de, ahora me va a llegar muchísima información de la que he estado privada durante mucho tiempo y quería como que esa información viniese de poco a poco porque no sabía yo cómo la iba a gestionar, ¿no? Entonces, era como, a mí me recibió mi padre y tal, y era como, venga, pues nos vamos al hotel, estuvimos hablando un poco, pero, por ejemplo, yo esa noche decidí que no iba a dormir con mi padre. Prefería estar como sola porque necesitaba como, al final, mucho tiempo sin estar sola. Que yo no soy una persona que tampoco, yo soy muy social y a mí me gusta mucho estar con gente. Pero necesitaba como asentarme antes de enfrentarme al mundo real, ¿sabes? Qué fuerte, a mí me pasó lo contrario. Sí. No me dejéis sola. Ya. Llamé a Marilia, Marilia, ven te voy a visitar. Hablas de tu padre, tu padre es psicólogo, ¿no? Sí. O sea, ¿te ha ayudado tanto antes de entrar como después? Ya no, la figura del padre siempre es un referente, pero si además es psicólogo, ¿de alguna manera ha habido una preparación profesional más allá de la familiar que pueda haber? Mi padre siempre dice que conmigo no ejerce de psicólogo, ejerce de padre y punto. Y se enfada cuando le digo, papá, ayúdame. Y me dice, a ver, que yo soy tu padre, no soy tu psicólogo. Pero yo no creo que tanto en cuanto a preparación psicológica a la hora de entrar o de salir, sino que al final se nota mucho en la educación que me ha dado mi padre, ¿no? O como las conversaciones que tenía mi padre conmigo a lo largo de mi vida, pues como que están enfocadas desde un sitio muy bueno, ¿sabes? Que ha dado herramientas para afrontar la vida. Sí, de forma natural, es como que no tanto como una sesión, sino como su hija, pero al final él tiene unas herramientas que yo creo que han puesto un poco en práctica conmigo, aunque él diga que no. Joder, como renta tener un padre psicólogo, ¿eh? Mi padre es que es genial, lo amo. Dicen que tu psicólogo no puede ser ni amigo ni familiar ni nada de eso, si no, no funciona. Entonces, bueno, pero al menos si tiene herramientas para ayudarte a ser más feliz. A mí me ha costado, o sea, la terapia me sale cara. Total. Si mi padre fuera... Psicólogo a lo mejor te saldría más para el pelo. Pero fue fontanero, no era igual. Bueno, eso tienes un poco. Bueno, ya ve, ¿eh? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿vale? En mi casa todos los grifos goteaban. ¿En serio? Sí. Vaya, pues a lo mejor yo tengo mis traumas y no los sé también, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahí goteaba algo también, vaya. Algo te gotea, seguro. Seguro. Pasa con este episodio en concreto, que lo estamos grabando antes de la gala, que es esta noche. O sea, que ya ha sido. Todos desde casa sabéis lo que ha pasado. Nosotros no lo sabemos. Bueno, nosotros. Y es una pena no poder comentar la actualidad. Así que vamos a centrarnos, como lo más actualidad, en la entrevista que ha hecho Noemí Galera en El País, que me parece muy guay porque ha hablado de cosas muy chulas como que formáis parte de la generación más sensible y que mejor expresa su ansiedad. O sea, porque sí que es verdad que habéis vivido una pandemia, os habéis estado encerrados en casa y también habéis convivido con las redes sociales. Bueno, ¿qué parte de esto que dice Noemí Galera ves acertado? A ver, yo creo que al final es verdad que somos una generación como que somos muy conscientes de, por ejemplo, la salud mental. Y eso, el psicólogo ya está como súper normalizado y hay algo que es como súper guay, que por fin debía llegar, ¿no? Que al final la salud mental no deja de ser salud. Igual que se va al médico, pues hay que ir al psicólogo y tenemos que tener como conciencia de estar bien, no solo físicamente, ¿no? Y yo creo que eso sí es como algo muy guay de nuestra generación. Y creo que al final, igual que el tema de, por ejemplo, el colectivo, se ha reflejado muy bien en nuestra edición. Pero a mí en realidad lo que más me gusta es que sea de forma natural, o sea, como que lo tenemos incorporado en nosotros. No es algo que pensemos, es como, tía, estoy fatal y tengo ansiedad. Y es como una conversación con tu amiga en la que estás diciendo que tienes ansiedad porque tienes ansiedad y en ningún momento te paras a pensar, a lo mejor esto es un tabú o esto no sé qué. Es como forma parte de las conversaciones de nuestra generación. Y yo creo que eso es como lo guay, que al final también con plataformas como OT, que al final hay mucha gente que te está prestando atención, aunque nosotros no seamos conscientes, pues que se pongan encima de la mesa, de forma natural y subconsciente, pues temas que son importantes para avanzar. Al final somos más libres de expresarnos. Y yo creo que eso es lo que se ve también en la música. Totalmente. Porque te estaba escuchando hablar antes del estilo de tu canción, como de todo. Y antes a lo mejor siempre estaba todo como más medido, más encasillado. Y yo siento que la generación de ahora somos mucho más libres de expresarnos en todos los sentidos. Totalmente. Es que yo creo que el progreso al final es eso. O sea, si nos vamos a principio de siglo, todavía había esclavitud o las mujeres no podían votar. Y es algo que ya tenemos como muy asumido. Y yo creo que hay que visibilizarlo de alguna manera. Y por eso con ediciones con esta, aunque vengan cavernícolas y digan, es que todos los han pillado del colectivo, pues mira, pues no voy a ese programa y vuelve a la cueva. Pero además es que no ha sido de forma intencionada. O sea, casualmente, pues sí, la gente es del colectivo. Y, o sea, es que no debe ser como una... Es que eso sucede. Claro, es que no debe ser como esta gente es del colectivo. No es que la gente de la sociedad también es del colectivo. O sea, no estamos como aparte, ¿sabes? No hay nadie que esté aparte y se coge porque encaja en algo. Es lo que es porque está ahí y punto. ¿Sabes? Pienso yo. Bueno, me parece correctísimo. O sea, y es que a mí me parece brutal que al final lo que se refleje a diario en lo que vemos en nuestras pantallas sea un reflejo de la realidad. Y la realidad es plural y es diversa y ya está. Y asumidlo, ¿vale? Asumidlo. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ya está. Y es lo que hay. Te has visto en Times Square. O sea, la peña está loca. O sea, eso es muy fuerte. Yo flipé el otro día. O sea, todo es porque de pronto estaba, yo no sé, tenía entrevistas, creo, algo. Ah, no, fue el día de las firmas. Y acababa de llegar a Madrid y me dice mi madre, Violeta, te voy a pasar un link y a menos dos minutos te tienes que meter. Es una sorpresa. Yo no te voy a decir nada, pero tienes que estar ahí no sé qué. Y entonces, claro, me pasó un enlace y estaba Suzette en el hotel. Y yo, Suzette, porfa, ven, que me han dicho que me tienes que grabar no sé qué. Y Suzette grabándome y yo no sabía que me iba en contra. Y de pronto le doy y veo eso y digo, no me lo puedo creer. O sea, fue un momento surrealista. O sea, nunca en mi vida me hubiese imaginado que iba a estar en Times Square y mucho menos con mi primer single, ¿sabes? Era como, ¿qué? Joder, hay yankees paseando por Times Square y de repente dicen, Oh my God, I need to listen to this. ¿Qué fue? Brutal. Pues mira. Un besazo para todas las personas que hicieron eso. O sea, ¿cómo? Te cuida tu fandom, ¿eh? Total. Es bonito eso. Yo estoy flipando. Yo es verdad que estoy como un poco ajena a redes. Veo cosas, pero no muchísimas porque al final... Hay que verlas. No, y ya no solo por eso es que no me da tiempo. Es que al final estás todo el día haciendo cosas en el estudio, no sé qué. Pero mi madre y mi padre son como los que me mandan que vea cosas y tal. Y flipo. O sea, flipo. Porque además después de estar ahí encerrada es como que no te imaginas. Hay un psicólogo filtrando lo que hay que pasar. Lo tiene todo hecho. Creo que así ya viene de casa. Muy bien. Pues mira, como te pierdes muchas cosas de Twitter, nosotros aquí tenemos una figura muy chula que es la becaria de Twitter. Guau. Que la tenemos aquí entre el público. Y básicamente es una chica que curra aquí, pero también tiene en su pantalla, aparte de todos los diseños, el canal 24 horas puesto. Sí, básicamente es eso el resumen. Y también tienes que decir que no soy periodista y ahora me has puesto aquí a la reportera del caso Rubiales delante. Me vengo abajo. Es que, claro, me pude la presión. ¿Cómo me ves con el micro? ¿Me he pegado? Te pega a muerte. Yo creo que me falta la americana igual y ya como que doy... Nada, te la dejo si quieres. Esta era con mi americana de directos. Sí, me la dejas. Toma. Venga, y así te hago las preguntas mejor. Toma americana. A ver... Igual me quedo un poco grande. No, es que es oversize. Es oversize. Es el rollo. El estilo de los periodistas. A ver... Esta becaria de Twitter... No, voy a cambiar el nombre de la sección. La periodista. Oye, ¿cómo me ves? Ponte esto. ¿El qué? Sí, ponte lo mismo. La sola para esa. Vale, ahora sí. ¿Ve? Ahora sí, es verdad. Ahora sí. Pedro Piqueras, tú. Venga. Bueno, tú me has dado mucho trabajo, ¿eh? Porque, claro, tengo que buscar preguntas en Twitter. ¿Qué quiere saber la gente? O sea, la gente quiere saber muchas cosas. Entonces, he preparado como una especie de recopilación de preguntas rápidas y tú me contestas así como tú puedas, ¿vale? Venga. Lo primero, ¿dónde están tus extensiones? ¿Qué es eso? Vale, a ver, lo de las extensiones que yo me las puse, rollo, porque las quería tener como para los eventos y eso, pues tener que no siempre fuese con el pelo corto, pero no era como extensiones fijas, eran como para tenerlas ahí. Bueno, las extensiones me las puse un día, al día siguiente me las dejé y ya para las firmas dije, bueno, chao. Y me las quité. Vale, claro, yo pensaba que iba a venir aquí con la melena y de repente, pues no. Vale. Soy una melena. Vale, ¿cómo has sentido la visita de Natalia Lacunza sin ti? Soy decepcionada, estoy realmente decepcionada. Estoy a punto de comentar, me siento mal, pero bueno, no pasa nada, o sea, nos veremos fuera, espero. Claro que sí. ¿De quién es la culpa de eso? ¿De Noemí? ¿De Tinette? No lo sé, pero quien sea me cae mal. Y sí, y a todo el fandom le cae fatal, porque vamos, o sea, bueno, luego, ¿qué es lo más gracioso que te han regalado en la firma? Porque claro, ya tienes dos firmas, ya... Mira, me regalaron el otro día un bote de mayonesa con pelo, o sea, era como tenía como pelo pelirrojo y gafas de sol, y dije, este es mi bote de mayonesa. Esta es la tuya, ¿no? Le hice una foto y la subí el otro día de la historia, y mira que yo no subo mucho, pero eso lo subí. Vale, y ya la última, que es como la que más he leído de todos, es cuando vas a visitar la famosa carretera de Menorca, que empieza en una punta y acaba en otra, pero pasa por la mitad. Y que no pasa por el pueblo de Martina. ¿Cuándo? Pues yo, ya ves tú, en cuanto tenga dos días para respirar, le digo a la Kingi, venga, vámonos. Y os grabéis un TikTok, como ha subido, no sé si lo has visto. Que me recoja de la parada de metro como Martina, de búsqueda. ¿No te da miedo subirte en un coche con ella? Porque a mí no me daría mucha confianza, ¿eh? Ya, la verdad. A mí no me inspiró mucha confianza el vídeo que subió. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Todos los pies ahí. No sé. Bueno, habrá, la vida es riesgo, yo creo, ¿no? Habrá que subirse en el coche de la Kiki. Habrá que. La Kikineta era, ¿no? Sí. Creo que sí. La Kikineta. Y tú, Julia, ¿tú te subirías? Yo me subo con Chiara. También se viene con nosotra. Con Chiara, donde ella quiere. ¡Hombre! ¡Hombre! Es que yo soy muy fan de Chiara. Total. Yo la he defendido aquí. Tú la has defendido. ¡Hombre! Muy bien. Cuando había que votarla, pero la gente no me ha hecho mucho caso, parece. Yo hice mucha campaña, luego me cayó mucho hate, porque, ¿cómo dices tu favorita que estás influenciando a la gente? Y digo, claro que sí. La peña es muy pesada. La peña es muy pesada. Y nada, eso. A ti, bueno, perdón. No, no, no. Ya he acabado. Mi sección. De hecho, te puedo devolver la chaqueta. Es lo que tú quieras. Ejercen de periodista como si fueras periodista. Es que me ha salido solo, iba a preguntarle. Dale, dale, por favor. ¿Quieres la chaqueta de vuelta? Me da igual. Ahora te la doy. ¿Cómo se... O sea, a ti se te hace raro que, porque sea ex concursante de OT, no puede opinar de OT? Yo es que he opinado todo el rato. A mí me ha dado igual. Pero yo soy un antisistema. Desde la gala cero, ponía muchísimos tuits y la gente se reía con lo que yo ponía. Y claro, me alimentaban, ¿no? Y yo seguía poniendo cosas. Luego vi que me cayó mucho hate por cosas, pero eso no lo leo. Eso me da un poco igual, pero vi que estaba ahí presente. Sí. Y me corté ya un poco porque también decía, joder, ahora me da pena. Por los demás también, como... En plan, ¿voto a que a la favorita? Pero luego digo, en verdad es un juego, tío. Totalmente. Es verdad que para nosotros, los que hemos pasado por eso, es algo personal, muy heavy y tal. Pero cuando lo ves desde fuera, es un juego. Que está en la tele y que la gente, lo guay de OT es que se comenta y... Eso es lo que engancha, yo creo. Entonces me sentí muy libre para seguir diciendo, puta, ¿qué hará? Salvar, ¿qué hará? Yo también. Sigue haciéndolo. ¿Quién va a ganar? Que no, eso viene de la sección última, no te preocupes. Eso lo hablamos ahora. Pero si vamos a pasar a una sección que también es un juego, no sé si sabéis que el himno está en marcha, que ya lo sabéis de sobra cómo va, has grabado ya tu parte, todo esto. ¿Haya terminado o no? Si no se puede contestar, no se puede contestar. Aunque bueno, esto se publica dentro de dos días, entonces a lo mejor se puede decir. Pero da igual, pasamos por ahí. La cosa está en que, claro, hay dos primeras frases, una de Alex y una de Salma, que empezaron aquí, en este podcast, porque queríamos hacer... Y de hecho tenemos aquí el original, ¿vale? Es este, aquí tenemos la frase de Alex, aquí tenemos la de Salma, y claro, la idea era, como no salía el himno, pues hacerlo nosotros con todos los que fueran pasando para que todo el mundo tenga su participación. La cosa está en que ese himno va a tirar para adelante, pero este también, pues tú dirás, porque vamos a hacer dos fucking hits, no solo uno. ¡Wow! Temote, ¿vale? Y estamos en la sección Temote. Es una sección que normalmente tiene muy poco ritmo. ¿Por qué? Porque tienes que pensar. Pero claro, la cosa está en que ahora... Primero tiene que entender la letra de sus compañeros. Claro. Son los primeros. La tengo vista ya. La más complicada yo diría que es la de Omar. O sea, a mí es la que más me ha costado. Pero bueno, el último, hemos tenido a Cris, que claro, Cris ya ha roto la métrica acabando con volar, entonces te está poniendo en un compromiso. ¡Wow! Pero bueno, si te fijas, empezamos con solo hace falta creer y que se caiga el mundo, solo hace falta sentir hasta que quedemos mudos. Vale. Entonces... Y ha vuelto como al tema original. Claro, ha vuelto al tema original. Entonces ahí tendrías que tirar... No quiero meter presión, pero es que esto va a ser un fucking hit. Esto es mucha presión. Yo no quiero meter presión, solo tienes dos minutos. ¡Hala, ánimo, Violeta! ¿Me quieres ayudar con la medina compositora? No, no, no te preocupes. Pues yo creo que vendría muy bien tu ayuda, la verdad. Pero no te preocupes. Mira, yo lo que sí que estaba diciéndole, por ejemplo, a Andrés, a Cris, antes en el episodio, el último anterior que grabamos, que ha sido hace una hora, pues básicamente... Que ya viene de la escuela de periodismo. Ya ha puesto solo hace falta. Cris había puesto solo hace falta, pero porque le hemos tenido que ayudar a poner solo hace falta. Pero luego, mira, ha metido su promo aquí. Un remedio. ¡Ah, córreo! Ha avispado. ¡Qué lindo! Entonces... Solo hace falta un porvenir. Solo hace falta ver el porvenir, ¿no? Sí. Entonces, ahí es. Y la sección esta, vamos a bautizarla como la sección con menos ritmo de la historia. O sea, tiene que ser así rápido, ¿no? O sea, pum, pum, pum. ¿Cómo tú consideras? O sea, la poesía va a salir sola. Es que, de verdad. O sea, Lorca se sentaba en Nueva York cuando estaba ahí. Ya, pero es que yo no soy Lorca. Pero eres de su tierra, la admiras, lo reivindicas y ahora Lorca va a entrar en ti. Y te va a ayudar. Y si no aumentas tanto, Julia, podemos llenarlos. Venga, vosotros habéis tenido una conversación bien. ¿Cómo estás, Julia? Mira, estoy muy bien. ¿Y tú? Yo estoy genial. O sea, la verdad es que cuando empezamos este programa tenía un poco de miedo porque a veces el fandom da miedo y digo, Javi, no te posiciones, no digas ninguna locura. ¿Y te cuesta? Me cuesta posicionarme. ¿Te cuesta no posicionarte? ¿O te estás posicionando? No, no, no me posiciono. Soy bastante neutral. Ya cuando acabe todo... A ver si gana Paul, pero que no. Bueno. No, no, no. O sea, que si va a ganar Nayara. En la sección última de Quinielote yo creo que es lo que más hay probable. Pero bueno, luego a lo mejor hay sorpresas. ¿Tú quién crees que va a ganar? Yo es que desde que echaron a mis favoritas dejé de... Estoy en huelga. Todos nos recordemos que ganar no significa haberla petado. Hombre, ganar significa ganar dinero. Eso es la otra. Lo dijo Manu Guis, que son como ciento y pico mil pavos. Cien mil euros menos lo que te quita el reino de España, pero... Joder, tío. Recordemos que esos impuestos pagan la seguridad social y pagan las escuelas públicas. Por favor, quítale pasta a quien sea, a quien gane. Que hay que mantener el sistema público. Eso está muy bien. Y si está gestando la historia, me estoy diciendo gilipolleces porque se está escribiendo la historia. Se le ha puesto una palabra más. Vale, vale, mierda. Pues seguimos fomentando lo público. Es importante la educación pública, la sanidad pública. Y recordad, lo ha dicho muy bien antes Violeta, la salud mental forma parte. Si te rompes la pierna, tienes que ir al médico. Pero con esto también necesitamos historia. Ahí has sueltado el boli como el micro. Madre mía. Yo he metido ahí promo también porque como no sabía qué meter. Me gusta. Pero bueno, creo que tiene sentido. Solo hace falta elegirnos más allá del porvenir. Muy bien. Bravo. Madre mía. Lorca se apodero. O sea, llegó Lorca quien dijo, hazlo. Dilo, reina. Dilo. Dilo, tata, dijo Lorca. Dilo, dilo, tata. Pec. Pec. Muy bien, seguimos con el ritmo de esta sección. Y pasamos al discote, que tiene todavía menos ritmo. No sé si nos da tiempo. Básicamente, si pudieras pillar un DeLorean, irte al pasado y seleccionar las cuatro o cinco canciones y decirle, esta no es tuya, Michael Jackson, o quien quieras. Esta será para mi disco. ¿Tú qué canciones crees que podrían estar en tu disco? ¿Se la puedes robar a alguien del setero? O sea, si yo pudiese elegir de todo el mundo canciones que quisiera que fuesen mías. Sí, sí, sí. I Feel Love, de Donna Summer. Me gusta que tengas las ideas claras. Y a partir de ahí... Claro, a ver, a ver cómo se llega. ¿Cuántas son? A ver, si haces un single sería esa, si haces un EP serían cuatro. Vale. Pero porque el disco, si no se nos hace el podcast de noche y no... Loyalty, de Kendrick Lamar y Rihanna. Por ahí van las intenciones, así será el disco de Violeta. Muy bien. Espera, yo miro por si pasas Alma y Alex, porque como suelen pasear por aquí, yo digo, voy a mirar, no vaya a ser que... La hija de Juan Simón. Que no la conozco. Es como una canción popular, creo. Qué bueno. Sí. Y voy a meter otra que sea, por ejemplo... Cara B, de Julia Mejía. Yo la mía la tengo clarísima. Yo elegiría Antes Muerta que Sencilla. ¡Dios! Es que necesitaba escuchar eso. ¡Dios! Me sé toda la coreografía, marcó un punto de inflexión en mi vida. Hemos venido a bailar para reír y disfrutar. Y una gotita de channel número 4, perdona. Y de pata negra, de Melody. Es que hay que reivindicar los éxitos de verdad. Sí, sí. Madre mía. Es que yo voy de flipa. Lleva razón. Esas son las verdades de este mazo. Está un poco intensa, que me parece súper bien, pero no nos olvidemos. Llevas toda la razón. A ver, yo te lo diría rápido. Yesterday de los Beatles, después Let It Be de los Beatles y tal. Entonces ya está. Sabes que luego va a ser mucha pasta. Porque dices, joder. La verdad, la verdad. Pero bueno, anyway, qué poco original. Pero vamos a pasar a la última sección porque sé que esta chica está muy ocupada. Diría Tango Llorón de Patito Feo. Me encanta esa canción. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Sí. Aquí me ponía tango, o sea, que lo tenías en mis apuntes, tango de Roxana. Ah, bueno, esa otra, claro. ¿Eso he dicho que yo querría hacerla? Eso lo ha dicho mi guionista. Esa es como una canción que me encanta, sí. Ah, rea. O sea, es una canción como que la escucho y lloro de lo que me hace como sentir, ¿sabes? Oye, yo tengo un mensaje para ti, que te lo tengo que transmitir. Y era que nosotros todos los lunes nos reunimos a Verote. Entonces era, esto es de Carolina Iglesias, ¿vale? Si te apetecía Verote con nosotras, nos tienes que avisar porque en ese caso se va a duchar después de jugar al fútbol. Entonces luego me lo dicen. Qué guay, qué ilusión. Si no, no se ducha. Si no, viene tal cual. A ver, públicos, ¿habéis duchado? Nos vamos todos para Casa de Cataluña. Uy, qué carampueta. Yo me he duchado, yo me voy para allá, ya. A ver, a ver, hoy quién sale. Hoy quién sale. Nos atraemos a decir el futuro, ¿no? No nos atraemos nadie. O sea, hemos quedado para Verote, pero para no verlo. Lo vamos a tener de fondo porque estamos en huelga. Para emborracharse, ¿no? ¿Estáis en huelga? Sí, pero lo vamos a poner porque apoyamos el formato. Entiendo. ¿Y aristas declaradas? Kiki y yo nos pusimos en huelga dentro también, o sea que... Huelga de concurso. Ahora ya sí, la sección que menos funciona, porque es lo que os preguntan a todos, o lo han preguntado casi todos, y es quién va a ganar este concurso. Lo metemos en un papelito, se pone ahí y ya está. Puedes poner quién va a ganar o quién queréis que gane. Ah, vale. Luego ponéis vuestro nombrecito. Yo voy a poner quién creo. Porque es que quiero todos. No voy a decirlo, porque en todos los programas digo lo que sé que va a poner. ¿Puedo poner a alguien que han echado? Por supuesto. Sorpresa, ¿quién será? Puedes poner Kiara cuando quieras. No pasa nada, tienes que poner que eres tú. ¿Qué? O sea, puedes poner tu nombre abajo como para decir que eres tú. Y así lo sabemos. Ah, tienes buena letra. Joder, tú. Tengo muchas letras, tengo muchos tipos de letras. Pero sacabas buenas notas, ¿no? Con esas letras. Eso tiene que significar algo, ¿no? Sí, eh. Tienes muchos tipos de letras. ¿Que sacaste en su lectividad? ¿Tenías buena nota? Pues no me acuerdo, la verdad. Tenía normal. Tampoco tenía tanta. Pero era buena en el instituto y en el colegio. Joder. Me gustaba estudiar. Pero tampoco era empollona. Era como que tenía suerte y atendía y se me quedaban las cosas. Eso es bueno. ¿Cómo se llama tu fandom? Espera. ¿Violetistas? No. Violetistas. Violetistas. Recordad, tenéis que estudiar. Ella lo hizo. Totalmente. Ella lo hizo. Vosotros tenéis que hacerlo. Sacar buenas notas, ¿vale? Tenéis que hacerlo. Pasamos aquí. Es secreto, ¿no? Bueno, el tuyo creo que no, pero... Bueno, el mío es... Es secretísimo. Claro. Vale, metemos aquí y... ¿Qué es lo que deis? Un aplauso enorme a estas dos inventadas. Se acabó el programa. Qué rapidito, ¿no? ¿Cumiendo? Así picadito. Venga, seguimos. Vamos con el salseo. Vamos con el salseo. cabeza. Falta a ti. Cad dioثo. ¡Gracias!